Alba C.T. esconde grandes rincones, pero sobre todo esconde grandes personas. Una de ellas es Araceli, que lleva empleando todas sus tardes en la elaboración de alfileteros para venderlos y donar todo el dinero recibido a la Asociación Española contra el Cáncer. Cuesta 3 euros, lo puede conseguir en Acoralba, que es una asesoría que hay en la calle San Sebastián, en la panadería La Mancha, en el Menedespidal, Lencería Secreto, en Menedespidal 28, y ahí en el hospital, que también los tenemos. Pero Araceli no está sola en este proyecto, ya que sus amigas y sus vecinos se están volcando con la iniciativa y con la tarea que están llevando a cabo. La gente se está volcando en darme retales, botones, hilos, o sea que no tengo problemas para eso. Y ellas que me echan una mano, nada más que en coser y coser y coser, que ojo, que eso me hace mucho adelantar. Ya lleva más de 220 alfileteros vendidos en apenas 20 días. Araceli espera parar en noviembre, aunque seguirá mientras haya demanda. No es la primera vez que ha impulsado este tipo de proyectos. He hecho cuadros de punto de cruz, los he donado, o sea, para subastas también he dado, o sea, sí, he dado ya tres o cuatro cosas grandes, he hecho por mí todo. Seguirá siendo voluntaria de la Asociación Española contra el Cáncer y nos demostrará de que es capaz una persona como Araceli, que a golpe de máquina de coser y buena fe, ha conseguido ganarse el cariño y la admiración de la ciudad.